Santiago del Moro contó que disfruta hacer con su mujer en las Aveses son las 2 de la mañana y le digo. El fin de semana último Santiago del Moro se quedó solo y al cuidado de sus tres hijas debido a que, por motivos personales, su mujer María debió ausentarse del hogar. Y fue a raíz de eso que el conductor comentó que era lo que más extrañaba de la convivencia. Al aire del Club del Moro, el ciclo que conduce por las 100 de lunes a viernes por la mañana. El animador compartió con el público y con sus compañeros a qué punto llega su fanatismo por el mate y reconoció que en tanto estaba a full con las tareas de la casa y abocado a sus tres niñas todo lo que esperaba era tener un ratito libre para poder sentarse a tomar unos mates. Y si bien en varias oportunidades, ya sea en tele, radio o desde su cuenta de Instagram, del Moro ha dejado en claro su fanatismo por esta infusión. Sin embargo, en la edición del lunes 15 de mayo el presentador lo terminó de confirmar cuando contó qué hace con su mujer a largas horas de la noche. Estuve de acá para allá con las tres porque estuve de padre soltero. Lo que he laburado. Aparte con una bebé. Era en las 5 de la tarde y no había podido tomar mates todavía. Estaba enloquecido porque me faltaba algo. Para mí cuando se me hacen las 6 o 7 de la tarde y no tomo mates en todo el día me falta algo, comenzó Santi. Y ante la atención de sus compañeros puesta en su relato, del Moro continuó, Es tan lindo el momento en el que te preparas el mate. Con tu termo y sentarte un ratito. No es lo mismo que el café que dura un minuto. A lo que Eliana Gercio, aportando su vivencia la noche anterior junto a Chiquito Romero. Acotó, nosotros anoche el último mate que tomamos fue 12 y media de la noche. Fue entonces que Santiago retomó, con María, cuando tenemos tiempo le digo nos preparamos mate. Cuando puedo me llego a hacer mate a las 2 de la mañana y me acuesto y tomamos en la cama. Y cuando viene mi hermana que vive afuera a la madrugada le digo de hacer unos mates y nos ponemos a charlar como hasta las 5. Me encanta. El mate tiene una mística, tiene magia y dura. Llegas a tu casa, dejas todo y te pones en el sillón o en la mesa. Pero a mí me gusta la bandeja en la cama y tirar las piernas, cerró el conductor que se declara fan del mate.